Más que un portátil, más que una tableta. Así es la nueva Surface Pro 4 de Microsoft que fue presentada en Zaragoza el pasado 10 de diciembre de la mano de EFOR Internet y Tecnología en un evento Afterwork. Más potencia, más movilidad, más productividad. Esos son los principales valores de este nuevo dispositivo con características multimedia mejoradas que ahora también es más rápido y silencioso. Tiene una resolución superior y es más plano y ligero. El acto, celebrado en la última planta del World Trade Center de la capital aragonesa, contó con la presencia de empresarios y responsables de nuevas tecnologías de las compañías más importantes de la comunidad, que pudieron descubrir de primera mano este lanzamiento y otros buques insignia de la gama Lumia. ¿Es un ordenador portátil? Pues bueno, si la cojo de esta forma, realmente sí es un ordenador portátil y tiene experiencia de ordenador portátil. Pero también es un bloc de notas, porque tiene un boli, pero tiene un boli para escribir, no para hacer bonito. Y el boli tiene que tener el peso de un boli y tiene que tener la forma de un boli. La novedad principal que trae la Surface Pro 4 es que trae nuevos chips de Intel, el Core M para la más básica y 5 i7 de sexta generación. Fijaos, la Pro 3 lleva cuarta generación. Hemos dado un doble salto en un poquito más de un año. Realmente se mejoran muchos flujos de trabajo con esto. Veo, apunto, mando. Ese es el criterio. Y por último, con la doc, al final tienes un workstation. Estás en tu oficina y tienes todos los periféricos que necesitas. Después de descubrir los valores y el potencial de este nuevo dispositivo, la velada contó con la actuación musical de los actores Marisol Aznar y David Angulo, que pusieron melodías de acordes a esta revolución tecnológica con mucho humor. Un éxito de convocatoria para un híbrido profesional con el mejor diseño que roza la excelencia. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.